El día iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se pregunta si mima cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Burton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Todos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ya contestó con un suspiro El universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes a compás Dos extraños melodías que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído mi amor ¿Dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó lo siento que tuve ocupada Aunque para ser tan sinceras Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyadas en el hombro del sol Alumbrarle con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche Dios se allere su pasión Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes a compás Y bailan Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Jesús llega alrededor Y bailan Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes a compás Dios se extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad